Chicos, buenos días. La clase anterior nos habíamos quedado viendo lo que era conversión de unidades, ¿no? Entonces el día de hoy ya íbamos a hacer algunos ejercicios de esta parte. Vamos a ver nuestro archivo de magnitudes y unidades que yo les había enviado la clase anterior. Entonces acá nosotros tenemos, esta lo habíamos hecho de práctica, ¿no? La de los fenómenos ya estaba y acá nos habíamos estado quedando magnitudes y eso también ya lo habíamos desarrollado. Acá, ¿cómo se realizaba la medición y la conversión de unidades? Y ahí en cada uno les había puesto unos links para que ustedes puedan revisar acerca de esa conversión de unidades. Entonces, apaguen su audio. Las caras. Acá tenemos lo que son las equivalencias. Las equivalencias, ¿no? Por ejemplo, tenemos un kilómetro que equivale a mil metros. Un metro que equivale a cien centímetros. Un pie, porque en algunos casos se tiene que medir en pie, equivale a cero coma tres metros. Y un pie también equivale a doce pulgadas. Y una yarda equivale a tres pies. Con estas equivalencias vamos a ir trabajando también porque hay medidas que todavía se usan, ¿no? El pie, la pulgada todavía se usa. Acá tenemos también las unidades de masa. Un kilogramos es igual a mil gramos, ¿sí? Profesora, acabo de entrar eso. ¿Se copia o todavía? Profesora, todavía no. Un kilogramos es igual a dos coma dos libras. Una libra es igual a dieciséis onzas. Por ejemplo, los biberones, ¿no? Se miden normalmente en onzas. Una tonelada es igual a mil kilogramos. El tiempo, el tiempo está dado en un minuto es igual a sesenta segundos. Una hora tiene sesenta minutos. Y una hora también tiene tres mil seiscientos segundos. El volumen. El volumen. El volumen se puede medir en metros cúbicos como en centímetro cúbico. En este caso sería diez al cubo medir un metro que equivale a mil litros cúbicos, ¿no? Esa es su conversión. Un metro equivale a mil litros cúbicos. Y un metro también equivale a diez a las seis centímetros cúbicos. Por ejemplo, acá nosotros tenemos un pozo y este pozo tiene una medida, supongamos, de un metro. Entonces, el volumen se determina usando lo que es el alto, el ancho y el largo de este cubo. Un pozo de un metro en cada lado va a entrar mil litros de agua. Quiere decir que acá entra mil litros de agua en este volumen, ¿no? Entonces, se va a representar que el volumen de este pozo es un metro cúbico, de esa forma. No recuerdo si llegamos a ver este video de Mate Móvil. Si no llegamos a ver, creo, ¿no? Sí, Miss. Ya. Sí, Miss. Entonces, pasamos. Miss, creo que sí. Miss, lo vimos en una parte nomás. Y después usted nos dijo que veamos el video. Ya. Entonces, lo tienen que ver porque con eso van a estar. Hola, Miss. Me habéis del internet, por eso no entré. Ya. Acá vamos a relacionar correctamente. Él, las, la, a esa alternativa con el significado. Bien. Entonces, vamos a ver el amper, el joule, el segundo, el metro. Vamos a empezar por lo que ustedes recuerdan y saben. Bien. Vamos a empezar. A ver. Aquí me puede, por cualquiera, no necesariamente tiene que ser en este otro. ¿Me lo puede? Ángelo, Miss. Ya. Ángelo. Ángelo. A ver, Miss. Ampere, ampere es la unidad de medida de la intensidad de la corriente eléctrica. Ya. Sí, pero eso es de la corriente eléctrica. De la corriente eléctrica. Ay, perdón. Un ratito yo por ver acá arriba que están ingresando. Ahora vamos a agarrar el volador. Y ya. Entonces, vamos a poner en la misma letra. De acá, ¿no? Unidad de medida de la corriente eléctrica se mide el amper. El joule o cualquiera, no necesariamente en ese orden. Midio. El medio. Midio. Chantal. El joule es la unidad de medida de la energía. Joule. Sí, Miss la B. Continuamos. A ver, otro voluntario. Yo, Miss Luana. A ver, Luana. Segundo. Segundo. Unidad de medida del tiempo. Muy bien. Acá tenemos la C. Muy bien. A ver, continuamos. Voluntarios. Yo, Miss. Yo. A ver, Luana. Luana. Después va a ser Fabián. A ver, Luana. El Colum. El Colum. A ver, por ahí alguien sabe quién es, cualquier cosa. El Colum. Su medida. Su unidad. Es la medida de carga eléctrica. El millón. Alexandra. El metro. El metro. Metro. Unidad de medida de longitud. Entonces, acá sería la E. A ver, ¿quién soy yo? Yo. Soy Chantal. Ya, Chantal. Kelvin. Es la unidad de la temperatura. Kelvin. La unidad de temperatura. ¿Dónde está temperatura? Acá. Ya. Esta es la F. A ver, Fabiana. Mol. Unidad de medida de la cantidad de sustancias. De sustancias. Esta es la. Miss. 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 La candela es la unidad de la medida de la intensidad luminosa, Miss. Luminosa, Miss. La candela. Ok. Ya. ¿Alguien más? Sí. Otro que no sea ni Chantal ni Ángel, lo que ya han participado. Si no, pregunto yo. A ver, vamos a preguntar a Fabián Tenorio Pascal. ¿Me escuchó? Sí. Mi, yo hace un ratito acabo de entrar y no entiendo mucho. Ay, ya, ya. A ver, otro voluntario. Sí. Maícer. ¿Qué puedo decir? Kilogramo. Yo, Miss. Kilogramo. Unidad de medida de más. Pascal. Y la unidad de medida de cantidad de la presión es el Pascal. Pascal. Ya. Ahí está, ya quedó determinado. Y ustedes también lo van a hacer igualito, ya. Entonces, continuamos. Ahora vamos a convertir tres pies. A pulgadas. Ahí ya yo les había dado las conversiones, ¿no? Ahí salen treinta y seis. Treinta y. Seis. Seis. Vamos a convertir tres pies a pulgadas. Entonces, si nosotros nos vamos a lo que es la conversión para los que recién habían entrado, pies a pulgadas. Acá. Un pie tiene doce pulgadas. Entonces, acá ustedes lo que van a hacer solamente es su redinta de tres simple. En la cual van a colocar lo siguiente. Un pie. Un pie. Equivale a doce pulgadas. Pero ahí me dice tres pies. Tres pies. A cuántas pulgadas va a equivaler. Ahí está. De ahí resolvemos. Y nos sale que el valor de X va a ser igual a tres por doce. O dividido entre uno, que ya no se pone. Y de ahí me sale treinta y seis. Treinta y seis pulgadas, ¿no? Porque es en la misma unidad que me están pidiendo. Ese sería el primer ejercicio. Mis, yo lo dije la respuesta. Sí, muy bien. Ahora tenemos tres metros. Sale diez. Tres metros a pies. Pies. ¿Cuánto es su equivalencia? Mis, ahí sale diez. Ya, pero ¿cuál es la equivalencia? Quiero que me diga. Porque todos también tienen que saber. Entonces, una vez que ustedes hicieron el primer ejercicio, vamos a pasar al segundo, donde dice tres metros a pie. Y vemos también la tablita. De metros a pie. Acá, para que lo vean. Está acá en la hoja que yo les he dado. Un pie es cero coma tres metros. Entonces, acá voy a poner. Un pie. Tenemos que equivalerlo a tres metros. Ajá. Un. Un pie. Equivale a cero coma tres metros. Ahora, tres metros. Tres metros. ¿A cuántos pies, en este caso, equivale? X, ¿no? No sé cuánto es. Tenemos que hallarlo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener que multiplicar. Cuando yo resuelvo una regla de tres simple, vamos a tener que multiplicar donde estén los números. Tres. En este caso, tres. Tres por uno. Y lo voy a dividir entre cero coma tres. Entonces, tres por uno es tres. Dividido entre cero coma tres. Me sale igual a. Diez. Diez. Ya. Ahí está. Ya lo estamos haciendo. Ahora, vamos a medir el siguiente ejercicio. Determine el perímetro de un cuadrado que tiene cinco metros de lado. En este caso, nosotros sabemos que un perímetro, el perímetro es una de todos los lados que tiene la figura. En este caso, estamos hablando de un cuadrado. Entonces, este cuadrado. El cuadrado tiene todos los lados iguales. Cinco. Tiene todos los lados iguales. Yo puedo decir. Y todos los lados iguales. De 20 metros. Porque como son de 20. Vamos a multiplicar. Cuatro por cinco. Y esto va a ser igual a 20. 20 metros. Eso va a ser igual a 20. Lo mismo hago acá. Ah, el rectángulo tiene. En la parte derecha es dos. Dos lados iguales. Es dos lados y arriba cinco porque mide lo mismo. Entonces, será la suma de estos dos, ¿no? Dos que multiplica a cinco más dos. Cinco más dos. Cinco más dos. Siete por dos. Catorce. Catorce. Entonces, ese será el perímetro. El perímetro es la suma de todos los lados de una figura. Ya sea de un cuadrado, de cualquier figura geométrica. Rectángulo, trapecio. Cualquier figura. En el otro también sale nueve. En el mismo. En el mismo mismo. Miendo calcular el perímetro. Tenemos que sumar. Y te está dando ya lo que es el... Acá, igual, ¿no? Sumo. Tres más tres más tres. Nueve. Y esto me sale igual a nueve. Ahora, acá. Acá me sale nueve en este ejercicio número cinco. Porque estoy sumando todos los lados. En el otro sale... En el otro sale mis doce. Porque te está pidiendo sumar. Es el tres más cinco más cuatro. Ya te está dando uno. Estoy sumando todo. Entonces, me sale doce metros. Tiene que estar en la misma unidad. Ahora vamos a ver en dos decalitros cuántos litros hay. Acá nosotros tenemos las unidades de conversión. Vamos a ver. Vamos a ponerlo así. La unidad de medida de volumen es el litro. Entonces, sobre litro tenemos medidas que son mayores. Mayores, ¿no? En la cual tenemos el decalitro, el electolitro, ¿no? El kilolitro y así sucesivamente unidades mayores. Y debajo del litro también tenemos unidades que son submúltiplos. En este caso, del litro. Que son el decilitro, el centilitro, el mililitro y así sucesivamente. Especidamente, ¿no? Unidad. Ahorita vamos a ver las unidades menores que hay. Entonces, acá tenemos lo que es el decalitro. El decalitro estará aquí, ¿no? El decalitro. El decalitro. Y miren, si tenemos dos decalitros, ¿cuántos litros va a haber? Solamente voy a tener que aumentar, en este caso, un cero hasta llegar a los litros. Neis, ¿le puedo decir la respuesta? Sí. La respuesta es veinte. Veinte, ¿no? Acá se formó porque puse un cero, un lugar corrí hasta los litros. Por lo tanto, me queda veinte. Y me sale veinte. Veinte litros. Ese sería su respuesta. ¿Me puedo volver a repetir cómo lo desarrollaron? Ya, esto es según una tabla. La tabla que yo les había dado, no sé si ustedes han llegado a ver el archivo. Ahorita lo vamos a ver. Ya. Ahorita lo vamos a ver. Pero, miren, acá tenemos, por ejemplo, el decalitro. Y acá, debajo del decalitro, este litro. Cada uno va a aumentar un lugar, según, ¿no? Porque acá, por ejemplo, estarán los decilitros, los centilitros, los mililitros. Y por él estarán el electolitro, el kilolitro y así sucesivamente, unidades mayores. Entonces, por cada unidad que yo voy a convertir, voy a aumentar un cero. El decalitro está muy cercano al litro. Entonces, solamente voy a correr un cero nada más hasta llegar a litro. Por lo tanto, el decalitro al litro será igual a 20. La respuesta está fácil porque decalitro viene de 10. Porque es como un decágono, la figura. Ahí está. Y si un decágono tiene 10 lados, entonces un decalitro también tiene 10 litros. En el caso de las medidas de longitud, por ejemplo, esta que está acá, a ver, vamos a ver si lo podemos poner. Un ratito. Para que puedan ver su tabla, porque hay algunos que no han visto. Mis, ¿y por qué no copia el enlace y va al buscador y lo pega? Y ahí pone enter y va directo a la enlace. Ya lo pegué. Si no, que tengo que cerrar acá para que pueda. Sí, la pantalla se puso de color azul. Sí, tienen que esperar porque estoy buscando. Estoy buscando. Ya. Entonces, esto no sé si ustedes han visto. Magnitudes físicas y su medición. No, acá está mucha, hay mucha teoría también que es medir, no, lo que ya habíamos estado haciendo. Los primeros patrones de medida, los que estaban cerca, lejos, lo que era pesado, liviano, frío, caliente, grande, pequeño. Y después tenemos el sistema internacional que está representado como SI. El sistema de unidades que utiliza la mayoría de los países actualmente. Y eso lo habíamos visto también cuando vimos el mate móvil, ¿se acuerdan? Y dentro de esta vamos a tener unidades que eran fundamentales y unidades que eran derivadas. Las unidades fundamentales no dependen de otras unidades como la masa, la longitud, pero otras sí. Por ejemplo, el volumen que hemos estado viendo. Acá tenemos algunas longitudes fundamentales que son, en este caso, siete. Las mediciones fundamentales, lo que quiero llegar es a, acá, a los múltiplos. Esto es lo que yo prácticamente les he mandado ahora. Esto es, por ejemplo, acá tenemos el, la unidad principal. Sobre estas medidas principales tenemos el deca, el ecto, el kilo, el mega, el giga y el tera. Entonces, miren, cada uno, por ejemplo, el deca es 10 a la 1. Yo lo voy a multiplicar por 10. Entonces, si a mí me dicen ecto por 100, kilo por 1000, mega por 10 a la 6, giga por 10 a la 9, tera por 10 a la 12. Y sobre eso son los múltiplos, son las medidas mayores. Pero también tenemos los submúltiplos, es decir, las medidas que son menores. Entonces, van a dividirse sobre 10. 10 a la menos 1, si es deci. Centi, 10 a la menos 2. Mili, 10 a la menos 3. Micro, 10 a la menos 6. Son medidas muy pequeñitas. Nano, 10 a la menos 9. Pico, 10 a la menos 12, ¿no? Y acá tenemos todo, pues, lo que son las medidas. Por eso que yo les había mandado a ver esto, ¿no? Y también tenemos la medición métrica de longitud. Acá estaba, ¿no? Por ejemplo, sobre el metro tenemos el decámetro, el hectómetro, el kilómetro. Cada uno con su equivalencia, que va yendo de 10, 100, 1000. Y las medidas más pequeñas que el metro, que es el decímetro, 0,1 metro. El centímetro, 0,1, 0,01 metro. Y el milímetro, 0,001 metro. Entonces, acá hay algunos ejemplos que también les había enviado, cómo se puede hacer esas conversiones. En el caso de la masa, la masa, el gramo, es la unidad fundamental. Sobre ese tenemos las medidas mayores, que es el decagramo, el hectogramo y el kilogramo. Y todo va multiplicándose por 10 cada vez que yo voy aumentando los espacios. Y va dividiéndose entre 10 cuando yo me voy a los submúltiplos, que es el decigramo, el centigramo, el miligramo. Todo lo tienen que trabajar con reglas de tres simples, en lo posible. Vamos a ver también, eso todavía no vamos a verlo en ocasión. No, solamente estaban las de longitud y la de masa, ¿ya? Habían ahí algunos ejemplos. Eso también yo les envié. Bien, entonces vamos a continuar con nuestros ejercicios acá. Un hectómetro, ¿cuántos metros tiene? Vamos a ver qué tenemos estas unidades. ¿Le puedo decir mi respuesta? Todavía no, porque yo sé que hay algunos que lo saben, pero quiero ser más específica con lo que no saben. Por ejemplo, acá tenemos el hectómetro, ¿no? El decámetro, el metro. Y estoy acá, en un hectómetro, pongo octómetro ahí. ¿Cuántos metros hay? Quiere decir que por cada uno de los espacios yo voy a aumentar un cero. Entonces me queda 100 metros. En un kilogramo. En un kilogramo se lo escuchaba entrecortado. ¿Cómo? En un día antes cuando hablabas se lo escuchaba entrecortado. Ay, ya, ese es por la señal. No sé si será mi señal o tu señal. No, Miss. Creo que es de Angulí porque yo se lo estoy escuchando bien. Sí se lo escucho bien. Sí, yo también estoy escuchando muy, pero que muy bien. Ya, entonces tenemos acá el kilogramo. Kilogramo es una unidad mayor. Kilogramo, acá está el hectogramo. Tenemos el decagramo. El decagramo. Tenemos también el gramo. Y me están diciendo que en un kilogramo, ¿cuántos gramos hay? Yo voy a poner un kilogramo y tengo que completar con cero hasta llegar al gramo. Uno para hectogramo, uno para decagramo y uno para gramo. Quiere decir que en un kilogramo, ¿cuántos gramos hay? Hay mil gramos. Ahora, en dos libras, ¿cuántas onzas hay? Eso también estaba acá en esta parte que yo les había enviado. Acá. Libras a onza. En una libra hay 16 onzas. Quiere decir que yo voy a hacer esa relación aquí. En una libra hay 16 onzas. Mi sería 32. Ya, muy bien. Entonces, en una libra equivale a 16 onzas. Ahora, en dos libras, en dos libras, ¿cuántas onzas hay? ¿Ay, qué cosa voy a hacer? Solamente voy a tener que multiplicar 2 por 16. Entonces, voy a tener X es igual a 2 por 16. 16 y va a ser igual a 31. Pero ese segundo no es igual a nada porque va a salir el mismo número. 32. ¿Ya? Bien. Entonces, hasta ahí nomás nos vamos a quedar. Vamos a regresar en dos minutos. A no terminar, porque se va a acabar el tiempo. Ya, mi hija. 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 Ay, muy bien. Si lo están resolviendo, perfecto. Vamos a regresar, ¿ya? Chicos, entonces continuamos con los ejercicios que habíamos estado viendo acerca de magnitudes y unidades. Acá, nos habíamos quedado viendo el ejercicio número 11. Entonces, con el ejercicio 11, le dice kilo segundo a metro segundo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Miren, quiero que anoten el 11, el 12, el 13, el 14. Porque lo voy a hacer viendo la tabla, ¿ya? Voy a poner la tabla y yo quiero que ustedes vayan viendo cómo se hace la conversión. Entonces, acá tenemos en el ejercicio 11, un KS a MS. Ya, a ver, anótenlo rapidito. Ya, una vez que ya lo han anotado, vamos a ir a nuestra tabla. Ya, profesora, ¿qué se anota en la 11? La 11, con esto de acá, la pregunta. La pregunta. Vamos a resolverlo, pero viendo la tabla. Mi hija, tengo la pregunta. Vamos a ver la tabla ahora. Igual yo lo voy a copiar. Tenemos la tabla de conversión. Que ya se las envíe. Entonces, la número 11 dice lo siguiente. Vamos a ponerlo por este lado. Esto es muy sencillo. Me dicen un KS. Lo voy a pasar a MS. Entonces, acá tengo, miren, todos los valores. Entonces, KS, KS, ¿dónde está? K, los primeros están, pues, ¿no? Este corresponde a 10 al cubo. Luego, voy a poner la unidad, lo que yo quiero cambiar. Es decir, acá voy a cambiar el 1. Y lo voy a multiplicar por KS. KS es el valor con su exponente. No traten de ponerlo así. Traten de ponerlo así con su exponente. Si es 1000, entonces es 10 al cubo. Pongo 10 elevado al cubo. Y en el denominador de ese valor, voy a poner el valor de MS. Se supone que es M, es el que está acá, la unidad, ¿no? La unidad principal. Entonces, esa unidad. Cuando es la unidad principal, se va a poner 1. Porque 10 a la 0 es igual a 1. Entonces, vamos a tener que esto va a salir 1, ¿no? Porque 10 al cubo, ya descomponiéndolo, sale 1. Ese será en el ejercicio número 12. En el ejercicio número 12. Tenemos 1, PMA. 1, PMA. 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 AKM. AKM. Sí, mi. AKM. Ya. Entonces, acá. ¿Qué es lo que voy a ver? Voy a escribir este valor de 1, el que yo voy a querer convertir. 1. Y eso lo voy a multiplicar por P. Pero P, ¿dónde está? No es este P, ¿ah? Porque este es P mayúscula. Y ahí dice P minúscula. P minúscula. Porque yo le voy a buscar el que está más abajo. Acá, este de acá, ¿ve? ¿Cuánto es? 10 a la mía. Entonces, 10 a la mía. A la menos 12. 10 elevado a la menos 12. Y debajo de él van a escribir la otra unidad a la que yo voy a convertir. K, K, M, ¿no? Porque estas son las primeras. Las primeras letras son las que valen. Las otras ya pueden ser de longitud, de masa, de tiempo. Entonces, acá sería 10 al cubo. Entonces, debajo de ella vamos a poner 10 al cubo. Ahora, ustedes saben que bases iguales que pasa con los exponentes, cuando yo lo quiero pasar a la parte de arriba, vamos a tener 1 por 10 elevado a la menos 12. Y voy a subir el otro valor. Va a ser 10, pero va a pasar con signo contrario. Si acá es más, arriba pasa. Entonces, acá me va a quedar menos 12, porque ese si no lo cambio, el que voy a cambiar es el que está en el denominador al pasarlo a la parte del numerador. Acá, todo lo que es multiplicado por 1 es 1 por 10, 10 por 10 elevado a la bases iguales, los exponentes se suman. Como los dos son negativos, voy a tener que sumar y será menos 15. Menos 15. En el libro, en la hoja que yo les he mandado, aparece, creo, solamente 10 a la menos 15, porque todo número multiplicado por 1 es el mismo. Ya no puede aparecer así, o puede aparecer 10 a la menos 15. 13. En el 13 voy a pasar un microgramo, un microgramo, lo voy a pasar a giga gramo. Acá vemos la del micro. Micro, acá está, micro. ¿Cuánto es? 10 a la menos 6. 10 a la menos 6. 1 por 10 elevado a la menos 6. Vamos a escribir el menos 6 acá. Y debajo voy a escribir la unidad que yo quiero pasar, la de giga con G mayúscula. ¿Cuánto es? 10. 10 sobre 9. 10 a la 9. 10 elevado a la 9. A la 9. Positivo. Pero yo lo voy a pasar arriba, ¿no? Al numerador. Si lo paso al numerador, ¿con qué signo va a pasar? Negativo. Negativo. Entonces acá ahí me va a quedar 1, 1 por 10 a la menos 6 por 10 a la menos 9. ¿Y cuánto será menos 6 menos 9? ¿Menos 3? No, signos iguales. No, mis. Más 3. Más 3. Menos 15. No, mis. No, mis. Menos 15 por signos iguales. Es. 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 Entonces me quedará menos 15. Signos iguales se suma y se pone el mismo signo. Es así como van a trabajar. Ahora la número 14. Voy a hacerlo acá a este costadillo. Mis, en la 14 sale 10 a la menos 11. A ver, vamos a ver cuánto sale. Me piden pasar un centímetro. Un centímetro. Y sería 10 a la menos 2. Ya. Centímetros. Centímetros está acá. Entonces será uno que va a multiplicar ¿a quién? A los centímetros. ¿Cuánto es? 10 a la menos 2. 10 a la menos 2. 10 a la menos 2. Y lo voy a dividir ¿entre quién? Entre la tonelada. Entre la tonelada. Tera. 10 a la 12. 10 a la 12. Entonces esto va a estar dividido. Y ahora lo voy a pasar arriba. Y va a cambiarse el signo. Como ya está en positivo va a cambiar a negativo. Muy bien. Entonces me va a quedar 1 por 10 elevado al cuadrado. Menos 2. Por 10 elevado a la menos 12. Entonces acá ¿cuánto será? Acá es menos 2. Si nos iguales se suma y nos sale menos 14. Menos 12. Y me va a quedar que va a ser igual a. Menos 14. Menos 14. Elevado a la menos. 10 a la menos 14. Ya está. Bien. Así es como van a trabajar estos ejercicios de conversiones. Cuando son números grandes. Tienen que hacerlo mirando esta tabla. Entonces esta tabla la van a imprimir. Y la van a poner en su. Pegar en su cuaderno. Antes de hacer de repente las conversiones. O después cuando estén haciendo las conversiones. Igual en su examen van a trabajar con su tabla. Ya. Van a trabajar con su tabla. Entonces lo guardamos. ¿La podemos recibir? ¿La podemos recibir? ¿La podemos recibir? ¿Cómo? Pueden imprimir. Me dicen la 15. Me salió 12. Aunque no es necesario. Porque esto. Está en su libro. Ustedes además son ejercicios pequeños. Cuando tengan su libro. Porque esto está en su libro. Van a tener que. Van a tener que. Que marcarlo. Acá solamente van a tener que. Copiar nada más. Son pequeños. Ahora vamos a ver. ¿Es ahí que tenemos que copiar? Claro. Lo copian nada más. Porque no. Usar imprimir. Por ser pequeño nomás. Pero bueno. Ya hay que lo imprimir. Ahora en la número 15. Vamos a hallar. El volumen del pozo. ¿Cómo se hallaba el volumen? ¿Qué se tenía que multiplicar? Para hallar el volumen. Yo necesito. Multiplicar. El largo. Por el ancho. Por. La altura. Entonces acaba. Para hallar este volumen. Vamos a poner. El largo. Que vale 3. Por el ancho. Que vale 4. Y por el alto. Que vale 2. ¿Cuánto es esto? 24 metros cuadrados. Metros cúbicos. Porque hay 3. ¿No? ¿No cúbicos? Sí. Metros cúbicos. A ver. Pasamos de 9 pies a pulgadas. ¿Cuánto dijimos que equivalía a un pie? ¿Cero coma 3? No, no. En pulgadas. Un pie. 12 pulgadas. Equivale a. 12 pulgadas. 12 pulgadas. Entonces. 9 pies. Sale 108 mil. ¿Cuánto será? 108 porque se multiplica. Ya. Muy bien. Entonces tengo. X es igual a. 9 por 12. Sobre 1. Igual a 108. 108 pulgadas. Pulgadas. Ese sería el ejercicio número 16. 156. 16. Gracias. Pasamos al ejercicio número 17. Mis, ¿cuál es la respuesta en la 15? La 15 es 24 metros cúbicos. A ver, acá 6 metros a pie. Acá también estaba la conversión, nuevamente lo verificamos. Metros a pie. Un pie es 0,3 metros. Entonces pasamos, acá estamos en el ejercicio 16, 17, ¿no? Vamos a pasar 6 metros a pie. Entonces vamos a hacer la conversión. Un pie, un pie tiene 0,3 metros. ¿Cuántos pies le corresponde si yo tengo 6 metros? A ver, ¿cuánto sería ese resultado? ¿Qué es lo que voy a dividir? X va a ser igual a 6 entre 6 metros. Mil sale 20. Sí, mil sale 20. 20. Esto es igual a 20. 20. 20 pies. Esto es igual a 20 pies. Entonces vamos a hacer la conversión. 18 es 300. Claro, acá pueden trabajarlo con su tabla, ¿no? A ver, la 18, 19 y 20, donde nos vamos a quedar, vamos a trabajarlo con la tabla. Anoten estos valores porque vamos a trabajarlo con la tabla. Se le fue recortado. Bien, vamos a trabajar, vamos a cerrar esto para pasar a nuestra tabla, a la tabla de conversión. En el ejercicio número 18, dice que hay que convertir tres hectómetros y lo vamos a pasar a metro, ¿no? Tres hectómetros a metro. Entonces, acá, ustedes, según la tabla, tres que va a multiplicar a hectómetro, que es H, hectómetro, que es 10 al cuadrado. 10 elevado al cuadrado. 10 elevado al cuadrado. Y el metro, y el metro es la unidad. Cuando es la unidad la que se está refiriendo, yo debajo voy a colocar el número uno. ¿Por qué? Porque 10 a la cero es igual a uno. Y esto sería 3 por 100, 3 por 100, y esto 300 metros. Ahí está. 300 metros. En el caso del ejercicio número 19, 19 me piden 5 EG a gramos. 5 EG a gramos. Está más arriba, mis. Ya, entonces... Ahí salió de 10, 10, 15. Ya, entonces será acá 5 que multiplica a EG. Este está más arriba, ¿no? Vamos a moverlo un poquito. E, acá, es 10 a la 18. 10 a la 18. 10 elevado a la 18. Como es el de abajo es gramo, es la unidad, simplemente voy a colocar el número 1. Acá sería 18. Y acá es el número 1. Lo que sale igual a 5 por 10 elevado a la 18. 5, 5 por 10 elevado a la 18. Ese será el ejercicio número 19. Está su alternativa, ¿no? Sí. Ahora vamos al ejercicio número 20. En el ejercicio 20 dice 2, N, S, A, K, S. Entonces estoy pasando de uno más pequeño a uno que es más grande. Entonces vamos a poner 2. 2. Que va a multiplicar. ¿A quién? A 10 a la menos 9. Y en el denominador voy a colocar el de K, S, K, es 10 al cubo. Entonces acá voy a colocar 10 al cubo. Este cubo tiene que subir al numerador. Cuando sube, pasa siendo, pasa con el signo contrario. Si abajo está con más, va a pasar con menos 10 a la menos 9 por 10 elevado a la menos 3. Este va a ser menos 9. Y este de acá va a ser a la menos 3. Lo que me va a salir un total de 2, ¿por cuánto? 2 por 10 elevado a la menos 12. Signos iguales se suman y se pone el mismo signo. C alternativa, Miss, es la alternativa 20. Esas son, esas son sus alternativas. Estamos realizando hasta el ejercicio número 20. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Se entendió? No, Miss, ninguna duda. Guardamos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Gracias por ver el video.